Bueno, estamos de vuelta ya en el gusto de las 12 y a mí yo creo que un día como hoy nosotros no podemos dejar de tocar como un tema obligado, un tema como obligado, un tema gastronómico, sobre todo que recibimos en este programa a la chef, Rosana, Rosana Urraca, de verdad gracias por estar con nosotros en el gusto de las 12, Rosana es directora de la carrera de administración hotelera de la Universidad Católica Santo Domingo y de verdad que nos trae unas recomendaciones y también curiosidades de las cenas de Nochebuena al estilo dominicano, bienvenida. Gracias a ustedes por invitarme a tener este tema de conversación muy icónico en esta fecha. Nosotros básicamente al principio del programa hablábamos de lo que es ya como nosotros como cultura, de que la gente entiende que si no tiene eso en su mesa en la noche, que no puede cumplir con un patrón de cultura en este país, bueno pues le puede llevar algo de tristeza, ya sea por algo económico que no lo puedan llevar, pero ¿qué no puede faltar en una mesa de Nochebuena en las noches? Fíjate, dos cosas yo pondría, lo primero es que lo debes de celebrar según tus costumbres y tus posibilidades, eso es lo básico, entonces en ese tenor pues cooperar nunca está de más, ahora ¿qué no debe de faltar en una mesa? En una mesa dominicana no debe de faltar los pasteles en hoja, una buena telera, dos opciones de carne, para las personas que puedan comer cerdo y el pollo para las personas que no lo quieran dar. Exactamente. En cuanto a los carbohidratos, pues el moro, el de tu preferencia. Mi suegra es un moro que tú te lo puedes comer vacío. Vacío. Ay, eso significa que tiene mucha cebolla. Exactamente. Bien sofrita. Tiene cebolla, sofrita. Sabroso. Nosotros recomendamos que se utilicen los productos de temporada. Estamos en Navidad, los guandules. Sí, sí, sí. Los guandules muy buenos. No, a mí me encanta, no, yo el moro de guandules no lo cambio por nada. Un buen moro de guandules. Y al otro día es bueno porque uno lo calienta y le tira dos huevos fritos por arriba. Divino. Así que haga como un concursivo. Sí, 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 sí. Una lonjita de cerdo así. También. El calentado es buenísimo. El calentado es muy bueno. El calentado es bueno. Las personas les gusta poner un pastelón. Pastelón. ¿Qué les recomendamos regularmente? Un pastelón de plátano maduro. Sí. Sin carne, con queso. ¿Para qué? Para que las personas que no coman mucho la parte de también de las proteínas, pues también puedan tener la opción. Ahora mismo hay una complicación. ¿Cuál es la complicación? Con todo este sistema alimenticio de la gente, que si uno es keto, que si uno es vegan, que si el otro es vegetariano, que no es vegano, pero es vegano. Ajá. Exacto. Entonces, ahora, yo entiendo que de hace cinco años para acá, se ha ido poniendo de moda el gluten free, porque se ha ido descubriendo muchísimo más personas alérgicas al gluten. Exactamente. Incluso, como hay una reacción del gluten, que no muchas personas lo sabían, no muchas personas sabían que eran alérgicas al gluten, porque hay personas que simplemente se infla. ¡Ay, estoy inflado! Ajá, que estoy inflado. La lactosa, unas reacciones alérgicas. Entonces, hay una complicación ahora en el menú de Navidad. Que si tú vas a un pastelón, uno tiene que hacerlo con carne, pero el otro tiene que hacerlo sin queso, porque está alérgica a la lactosa. Que la otra, que es vegan, que no se puede hacer. ¿Cómo es esto? Que lo hagas con soya. Eso es penoso. Muy penoso. Pero, ¿qué uno debe de hacer? Pues tratar de tener un balance. Sí. En este caso, trabajar lo más sano posible. Pero, a sabiendas que cada quien que tenga ese tipo de dolencias, vamos a decir, pues, ¿cómo ha moderado? Un poco de lo que pueda. De lo que pueda. De lo que pueda. Yo quiero saber, tú sabes que yo me acuerdo de eso. Si usted viene con sus complicaciones, traiga su comida a usted. Claro. Exacto. Yo soy vegetariana, traigo una ensalada para usted sola. Y ya, ya la coma. Exacto. Mira la cena de mi familia, que fue el día de ayer. Yo llevé mi cerdito. ¿Usted lo celebra en el 23, tu familia? No, en este año sí. Yo llevé mi cerdito, mi ensalada. Y mi aguacate. No, normal. Es que todo claro que sí, pero tú sabes que yo la rompí ayer. Y hoy también, otra vez. Ponchesí. ¿Eh? Ponchesí. Ponchesí, exacto. Yo quería, yo recuerdo esa Navidad en casa de mi abuela, donde había una Navidad grandísima de cosas. ¿Cuál es la diferencia de esa Navidad de hace 20 años a esta Navidad de ahora? Wow. La cena. Fíjate, en esa Navidad de hace 20 años, nosotros veíamos platos tan icónicos como era un lerén. Ay, lerén como bueno. Manicongo. ¿Qué es el lerén? ¿Qué es el manicongo? El pan de fruta también, claro. Espérate, explícamelo. Yo quiero lerén. Quiero pan de fruta también. Aguardiente, compañero. De hecho, Johnny Ventura menciona esos productos. Yo tengo 29 años. Mira. Hay que aplicarle al milenial. Tengo 29 años. ¿Qué significa cada uno? No lo conoces. No lo conozco el lerén. El lerén y el manicongo. Realmente el manicongo es un producto de herencia africana. Son unas pepitas que se dan igual que el lerén. Entonces son ricas, se comen hervidas. Ah, hervidas. Con agua de sal. Es como si fuera el pan de fruta, como si fuera, ¿cómo se llama esto? Que venía en una fundita. ¿Eso es lo que venden en una fundita? Bueno, ese es el lerén, que todavía puede que aparezca. Ah, ok, sí. El pan de fruta, igual. No le hemos dejado de manejar eso. Pero el manicongo, no. El manicongo realmente viene desde lo que fueron nuestras culturas ancestrales de África y se ha dejado de sembrar, de hecho. Ok. Pero es rico y divino. Entonces, eso lo vendía una persona siempre en los caballos. Porque yo una vez compré una de las funditas que venden, que lo venden así, como que antes vendían el maíz y vendían una fundita de eso, que es como pan de fruta. El pan de fruta. ¿Ustedes saben a qué sabe eso? A nada. ¿De verdad? No, pero tú no probabas el lerén. No, pero eso es salado o hervido. No, es que a ti no te han dado. No. Es que no te han dado el qué, el qué. ¿Ustedes sabían a qué sabe eso? A nada. Ay, no. Es que no han tenido mala suerte que el quintelón. El que se lo han brindado, el otro sabe a nada. No, mi hermano. Él no ha comido el lerén, el lerén sabe agua. Esa. Pero como, como crispy. Crocante. Como agua, agua crispy. Dime tú, ¿qué tú hiciste? Me dio una jartura del lerén. ¿Qué? No. No, porque tú le, tiene la gracia que coge como el sabor a lo que tú le eches. Señora, eso, eso y darse una jartura de lemoncillo es lo mismo. Tú no te jajas. Bueno, estoy de acuerdo en ese sentido, porque eso se come previo. Sí, es como para ir picando. Eso era para ir picando. Una tradición en familia y uno lo iba craqueando ahí, iba comiendo. A mí me dieron mucho manotazo, era porque yo la bandeja de los pastelitos. Señora, no hagan pastelito y croquetas el 24. Señora, es que es una tentación muy grande. Con toda la comida que hay. Ustedes metenle todas esas comidas. Es que eso es entrada, eso es un tradicional. Un pastelito, quipi, croquetas. No te salgan los tradiciones. Me daban manotazo a mí. Era tradicional. Hablando de comida tradicional, ahí está es. Esos bocadillos previos no pueden faltar. Un pastelito relleno. Ahora lo rellenamos de pollo, pero antes era de res. Y nos podía faltar su pasa. Y también su huevo y su pimiento. Hay un paréntesis. Haga un paréntesis. Una cosa, una cosa. No, 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 pero déjame, déjame. ¿De qué cuál es el paréntesis? ¿De qué tú quieres hablar? Hay dos cosas en la comida. Está hablando como el todo gordo tú. Hay dos cosas en la comida que yo no la, yo no la, yo no sé para qué se la echan. ¿La pasa? ¿La pasa? Ah, no le gusta. Y lo segundo, la aceituna. Oh, señor. ¿Por qué da sabor? La aceituna sí. Pero la aceituna vino a dañar el volado. La aceituna, la aceituna. Y tú me dices que es algo que le da sabor a la comida entera. La aceituna. Pero nada más en el bocado que tú te pones un pedazo de aceituna. Es verdad. Esto es como un pastel de cerdo que tiene una aceituna en el medio. Y tú te vas comiendo el pastel, ¿verdad? Patel con cerdo. Llegaste la aceituna. Patel con aceituna. ¿Para qué, mi amor? Porque da sabor. Y cuando pasa. Y cuando pasa. Y cuando pasa. No me leche manzana. Y cuando pasa. Ah, tú ahí sí yo te voy a dar. Eso es la modernidad. Eso viene de los mudes. Pero lo tradicional no lleva manzana, ni uva, ni pera, ni nada. Ni remolacha. Porque, por ejemplo, ahora nosotros, los millennials, le echamos a los pastelitos. Tú sabes, tienen que venir trufados. Trufa. Es con trufa, o sea, literal. 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 Sí, es así. Vamos a hablar de la pierna, la pierna de cerdo. ¿Qué podemos hacer para que quede jugosa, jugosa, así? Con el cuerito que suene. Crack, 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 crack. El cuerito que habla. Que habla. Jugosa, jugosa la pierna. ¿Qué podemos hacer? Lo primero que tenemos que hacer es, se le dio hambre. Por eso es terrible. Lo primero que tenemos que ver es que la pierna de cerdo, para que quede jugosa, es una cocción lenta. Tiene que ser lenta. Luego está el truco de marinado. ¿Cómo el marinado? Explíqueme eso. El marinado de nosotros, dominicano, es en base de jugo de naranja agria. Sí. Entonces, ese marinado lleva orégano, fresco, preferiblemente recién molido. Es un poquito de pimienta, sal, ajo, indiscutible, fresco, esencial. El dominicano le gustan las verduras. Entiéndase el cilantro ancho y la verdurita. Nada de puerro. ¿Por eso porque le da sabor a lo que sea? Sí, claro. Maravilloso. Señora, el cilantro ancho, lo que el cilantro ancho no le da sabor, no le da sabor a nadie. Es muy propio de nosotros esos sabores. Al igual que en ese marinado hay personas que le agregan, otras personas le ponen cebolla y otras hacen lo que es la salsa inglesa. Sí. Nunca china, salsa inglesa, porque resalta los sabores. Entonces, luego de ese marinado, 24, 48 horas. En la nevera. Va, sí, en la nevera. Sí, en la nevera. Hasta aquí arriba. Hasta aquí arriba. Y la tapa, si es posible, preferiblemente la tapa también, por aquello de la contaminación de la nevera. No, 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 obvio, obvio. Eso tiene que estar, porque salen las fragancias y toda la nevera nada más va a oler a ese marinado. Sí, yo he bebido agua con sabor a pierna. Y cebolla también, el agua con sabor a cebolla. Agua encebollada. Sí, agua saborizada. Entonces, este sabor se le va a adentrar a la masa. Una excusa. Hay personas que les gusta hollar la pierna. A mí. Yo le entro a apuñalar esa pierna y después la inyecto. Y yo la inyecto. Le inyecto eso, el sazón. Pero, no tanto como hollarla. Sería hoyos minúsculos que lleguen hasta el centro de la carne. En el caso de si no es deshuesada. Porque si es deshuesada, pues no vale la pena. Ya está. No, exacto. Pero, no es muy bueno tampoco llenarla de hoyo, porque vas a romper la capa, la protección. Sí, no. O sea, yo lo que digo, en mi casa, lo que pasa es que en mi casa hay de todo para cocinar. Allá cocinamos todos. Nosotros lo que hacemos es, no es un cuchillo per se. Si no es una parte que tiene el mismo tamaño de la, no sé cómo se le llaman. Es como la inyección. Ya. Entonces, nosotros le ponemos eso y le vamos como inyectando el sazón a la pierna. No por, no, o sea, en partes específicas, no de que llenarla de hoyo. Exacto. Porque si no rompes lo que es la magia para que la piel se ponga crocante. Exacto. Porque va a escapar mucho de los líquidos. Entonces, la temperatura, el marinado y el tiempo es básicamente esencial. Se cocina a temperatura baja. Claro. A una temperatura baja como por 6, 8 horas. ¿El qué? Mira, de 15 a 20 minutos, de 15 a 20 minutos por cada libra de pierna. Eso tiene, todo tiene un porqué. Ok, mira qué buen dato. Tú pesas tu pierna, tú pesas tu pierna y tú tienes que saber qué tiempo va a durar. Ok. 15 a 20 minutos por cada hora. Buen dato es. Por cada libra de pierna. Por cada libra, pero no por cada libra. Como 275. Uno, 225, 250, preferiblemente cubierta. Cubierta. Luego de esto, hay otra opción. Tú puedes sellarla. Ese término se utiliza mucho ahora, que es sellarla para que los sabores se queden dentro. Y quede jugoso también. Me gusta eso. Luego de sellarla, entonces la puedes llevar a horno, a fuego moderado y lento. Luego ya que esté cocida por cada libra de 15 a 20 minutos, entonces viene destaparse. Lleva mucho tiempo en el horno. ¿Cada qué tiempo se debe destapar para ir bañando la pierna? Esa parte viene luego de estar cocida, luego de haber completado tu tiempo de cocción. Recuerda que de 15 a 20 minutos por cada libra. Entonces ya la vas a destapar para lograr crocanticidad. Para que el cuerito hable. Ahí sí, sabroso. Que se debe de bañar, ¿con qué? ¿Con qué? Hacer lo que nosotros le decimos, lo pasmaste. Cuando pasmamos el plátano, es o con sidra, o con cerveza, o con el mismo marinado frío que va a tener. Frío. Frío, porque tú vas a lograr que haga... Un cambio de temperatura y eso te va a dar la crocante. Exactamente. La temperatura ahí cambia. Inmediatamente tiene que ser una temperatura altísima, de unos 400, 425, 450 grados. Luego que rociaste para que haga el crocante de la piel. Excelente. Pero mira, qué buenos datos. Ya yo creo que... Ya yo creo que, señores, la gente tiene que ir cogiendo. Porque es fácil eso. Ya después que usted hace su razón de su pierna, eso es meter al horno. Claro. Tengan siempre la medida de precaución con el horno. Que hay muchos accidentes por la gente que no sabe bregar con horno y eso. Ah, sí. Sí, tomen su medida. Yo quisiera que ya básicamente en estos dos minutos usted me diga, a nivel de postres, ¿qué prefieren los dominicanos? Ay, que corona una buena cena. Sí, sí, sí. Nuestros postres dominicanos que nos acompañan en la mesa de esa noche. Volteadito de piña. Ya te adelantaba. Un pudín de pan. Un buen pudín de pan. Con salsa de ron y pasas. Divino. ¡Uy, sabroso! La pegaste, Dorf. Nosotros tenemos también lo que es el flan y el quesillo. Que hay personas que dicen que es lo mismo. Pues no es lo mismo. No. No es lo mismo. Uno lleva huevo y el otro no. Negativo. No es así. Todo lleva huevo. Negativo. Le voy a traer un mal programa para que lo puedan probar. Ah, no, pero tenemos que probarlo. Nosotros tenemos el quesillo, que no es más que una reducción de huevo criollo y dulce de piña o mermelada de piña natural. Ah, sí, sí, sí. Y entonces el flan lleva leche, lleva huevo y hay una tradición, según la marca, la leche evaporada, la leche condensada y los huevos, con una base de caramelo. El caramelo del quesillo es de la misma piña. Oye, pero mira, sí, hay una diferencia. Es verdad. El mejor quesillo me lo comí yo en el sur. Sí. Claro. Te hacen los hoyitos por ahí el nombre, que parece un queso. Exactamente. Me voy a encargar de traérselo. Por favor, lo vamos a esperar aquí. Muchísimas gracias, Rosana Urraca, por estar con nosotros. Darnos estos tips de la cena. Pero sabrosos tips. De lo que no puede faltar en esta cena y también, como usted puede hacer un menú variado, sobre todo de que vaya uno acorde con lo otro. Recuerde que si usted va a hacer una cena de traje, de que Ñonguito llega con un patelón, Dolphy llega con la pierna, yo con el moro. Eso no es muy recomendable por los choques de sazones. En cada casa se utiliza sazones diferentes. Ah, eso sí, es verdad. Pero bueno, según mi experiencia de ayer, es interesante. Vamos a una pausa, porque yo tengo que ir al baño. Es interesante. Oye, que tiene que ir al baño. Ella tiene algo que... Gracias, Rosana, por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Gracias por estar en el gusto de las doce. A ustedes, gracias también por estar en sintonía. Vamos a una pausa. No se muevan. Seguimos en el gusto de las doce. Sabroso. No se muevan.